Al bajar por el puerto Puedo bailar Tres con un violín dando balé Yo con muestra también Le pregunté Si pierdo orcir la sielta Yo lindaré El viello cuyo cual Me contestó Les bajes de mi casa Lindo lección Molinera, molinera Te descolorida estar Desde el día de la boda No has pensado de llorar No has pensado de llorar Ni tampoco de gemir Molinera, molinera De pena vas a morir Y al pasar Por el puerto, puerto fallaré, me encontré con un viello lindando vaque. Yo como ella también le pregunté si quiere dormir la fiesta. Yo lindaré. Y el viello, muy ufano, me contestó. Y el viello, muy ufano. Molinera, que descolorida estás, desde el día de la moda no has cesado de llorar. No has cesado de llorar, ni tampoco de gemir. Molinera, molinera, de pena vas a morir. No has cesado de llorar. No has cesado de llorar. No has cesado de llorar. No has cesado de llorar.